Bueno, nos están pidiendo bastante semas, un poquito nos vamos a ir trabajando. Queremos esta noche saludar, por supuesto, queremos saludar en esencial para esta grabación se va hasta San José Guadalupe, o Zacatí Parayán, la privada de Ignacio López Rayón, a donde mañana se va a escuchar todo el volumen del disco de esta noche, de Sonido Llemayán para Gaby, para Gabriela, para La Chola, y toda la familia Moreno. Esta noche, como siempre, y tiene el tema de Fantástico, Fantástico Amor, que antes siempre nos vamos a complacer en esta noche. Llegó publicidad desde el Gorras, toda la bandita que esta noche está presente, y su hermanita Jazz, la famosa güera, que esta noche nos ha acompañado. Así que vamos a bailar, vamos a bailar este tema, porque, sinceramente, ya viene, también, además, sin hablarles algo de la música que nos han solicitado. Así que vamos a bailar, vamos a bailar este tema. ¡Se llama! Vamos a bailar este tema, que se llama y se titula Muchachita Pretenciosa. Vamos a bailar, vamos a bailar, Venga. Aquí viene el sabor. Ritmo. Esta noche para Memo Martín, es el Rochigarra, Iván Hidalgo, Diego Nex, el grupo. Esta noche para Johnny Mago, Anarquía 99, 100% de quien? Yemaya Armando Morales. Vengan que estamos. Esta noche los pequeños y mayar. Pequeños y mayar. Y diablitas y mayar. Hoy nos acompaña. Muchachita Pretenciosa va caminando así. Y cuando caminas todos te sirvan sin parar. Eres muy bonita y tienes que hacer Esa noche estamos a bailar sabroso. No me desean el lobo, chicos locos. Isla Guadalba y la creza activa. Esa noche para ir al Nalo del famoso aldeán. Llegó en la extensión loca San Pablito Topa. Y esto es para que la muerte se anito. Venga ese sabor. Puebla y en New Jersey. Eso. Usa mi dipadra y mueve la cruz Dicen porque somos sonidos. Dicen el corazón como siempre. Apoyamos los sonidos con mucho. Con mucha pasión. Millón Sin Amor Dani Lillo John Lecid El Cruz para Pinky Gallardo Siempre, siempre, siempre conmigo. Yema ya Armando Morales. Esa noche muchachita pretensiosa dice para elegir la máquina de sabor Discopóvil Puerto Rico Tolquita La Bella Central de Abazo San Mateo Sacatí Panol ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Venga de sabor Esa noche para mis chavacos los subas banda burra El rey de la Esa voz dice Es César Sánchez en el estado de Utah y lo que nos acompañan El rey de el traje de la Pero es un señor todos los producciones son respondido Los reportes que nos acompañan Venga ese sabor ¡Venga, rico! ¡Venga, rico! ¡Esa noche para mi chamaco, el travieso! Los dos superaténticos, guis. Y el famoso relax. Hasta allá se salmando, saca divas. Hasta allá se va a ser hizo. ¡Venga, que sabor! Y dice... ¡Venga! ¡Venga, rico! ¡Viva! ¡Esa noche, muchachita pretenciosa! ¡Venga, rico! 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 ¡Venga! Venga, como dice Llegó la unión inalcanzable Tango Yes Niños sanineros Pequeños maravillas Los chicos locos a la guía 9-9 Por eso los locos y mi linda niña Chavis Venga, que sabor Lleguen, que están locos Tres entes Chicos locos hoy Venga, dice El rey del sabor Yemaya Esa noche continuamos, amas y caballeros Continuamos hoy Bueno, pues hoy Nos están pidiendo Nos están pidiendo varios temas